A pesar que se colocó lastre en la vía a la entrada de la ciudadela Los Laureles, esto no fue suficiente para que esta vía que lleva el mismo nombre de la ciudadela luzca intransitable y llena de huecos. No se puede decir que no es utilizada, pues como se nota en las tomas, los propietarios de varios vehículos circulaban despacio para evitar que sus carros se destruyan ante tantos huecos que presenta la mencionada arteria. Se recuerda que hace mucho tiempo moradores solicitaron al alcalde que pronto dejará el cabildo, la trabaja y se coloque el debido asfaltado. Y así esta avenida que une a la ciudad desde la avenida Mariscal Sucre hasta la Amazonas sirva como una vía que permita a la transportación pesada tomar este desvío. Pero el tiempo ha pasado y nada se ha realizado, quedando la calle tal como hace años con diversos problemas. A un costado de la vía se puede aún ver cómo el agua está estancada y llena de larvas de mosquitos, que es perjudicial para la vida de quienes residen en esta zona y en especial de los menores de edad. A estas dos molestias agréguele el polvo que se levanta con el solo paso de una motocicleta. Se esperan tiempos mejores para todos y en especial para quienes habitan en esta ciudadela al noreste de la ciudad de Milagro. Un informe para Telemilagro.